Buen día chicos, espero todos estén listos y preparados para una semana más de aprendizaje, una semana en la que aprenderemos algo nuevo y diferente para cada uno de ustedes. En la clase de arte de esta semana estaremos desarrollando el tema Signos y símbolos de la comunicación visual. Vamos a ver un tema muy relacionado con la clase de español, pero lo vamos a estudiar desde el ámbito de las artes. Vamos a definir primero qué es un signo. Y un signo es una imagen sencilla que representa un objeto o idea que nos transmite una información que entendemos. El ser humano siempre ha utilizado signos y señales y símbolos como medio de comunicación. Es decir, los símbolos y signos de la comunicación visual son aquellas imágenes de manera sencilla que representan una idea o un objeto. Y básicamente no tenemos que leerla ni escucharla, básicamente con verla o observarla. Por eso dice elementos de la comunicación visual. Únicamente con verla y observarla nosotros vamos a entender la información que esa idea nos quiere transmitir. El hombre ha creado o se vio la necesidad de utilizar unos signos convencionales y esos son los signos que nosotros vamos a estudiar esta semana. Hay diferentes tipos de signos. Vamos a estudiar algunos y vamos a ejemplificarlos. Vamos a hablar, número uno, del logotipo. El logotipo es un texto que funciona como una imagen. Ustedes observan en el ejemplo que yo tengo acá. Aparece Google, que es una marca muy conocida por cada uno de nosotros, pero esta imagen quiere decir que es un logotipo ya que es un texto. Es decir, se forma una palabra, pero se convierte o funciona como una imagen. Asimismo, en las revistas, en los periódicos, incluso en la televisión, nosotros podemos observar diversidad de logotipos que son utilizados por medio de la comunicación visual, ya sea para vender o para publicitar algún producto en específico. Ahora vamos a hablar de los pictogramas. Y los pictogramas es todo lo contrario a lo que mencionábamos anteriormente, ya que un pictograma es un dibujo o imagen simplificada que se entiende de inmediato. Si observan en la imagen, no tenemos letra, no tenemos texto, únicamente es un dibujo o una imagen, pero que al observarla nosotros rápidamente vamos a entender lo que quiere decir. Si ustedes observan esa imagen, rápidamente nuestra mente nos dice que esta es la marca de Apple. Entonces, los pictogramas son dibujos o imágenes que entiendemos rápidamente al momento de observarlas. Y luego, otro tipo de signo tenemos que hay una combinación de logotipos y pictogramas. Repetimos, un logotipo son palabras que forman una imagen, aquí tenemos el ejemplo, y un pictograma simplemente es un dibujo o una imagen. Entonces, algunas empresas, algunas empresas de publicidad o de ventas, emplean ambas, emplean los logotipos y emplean los pictogramas para elaborar su publicidad. Ahora vamos a hablar acerca de las señales. Las señales son signos que pretenden provocar una acción en el espectador. Suelen ser formas muy sencillas dentro de figuras geométricas que utilizan códigos universales. El ejemplo más claro son las señales de tráfico. ¿Quién de nosotros no ha observado, por ejemplo, una señal de tránsito? La más conocida, la que les puedo recordar en este momento, es justamente esta. Y tiene un rótulo en esta parte de aquí que normalmente dice no estacionar. Entonces, las señales son mensajes que nos quieren dar pequeñas instrucciones o reglas que nosotros debemos de seguir. Y normalmente estas señales suelen estar incluidas con una figura geométrica. La mayoría se encuentra con un círculo o un triángulo. Entonces, estas señales son códigos universales. Es decir, en todos los países del mundo, en todo el mundo vamos a encontrar estos distintos signos. Y el más ejemplo en nuestro país, por ejemplo, son las señales de tránsito. Bien, continuando, vamos a hablar acerca de los símbolos. Los símbolos son signos con un significado conocido por distintas sociedades y culturas. Al igual que las señales, los símbolos se conocen a nivel mundial. Es decir, tiene el mismo significado aquí y en cualquier parte del mundo. Si ustedes observen esta imagen que yo tengo aquí, este es un símbolo. Y la mayoría de ustedes probablemente sepa qué significa esto con el simple hecho de observarlo. Y en cualquier parte del mundo tiene ese mismo significado. Este símbolo significa el bien y el mal. ¿Por qué el bien y el mal? Ustedes se preguntarán. Bueno, el blanco, el color blanco normalmente representa la paz y la pureza. Entonces, por eso esta parte está coloreada en blanco. Y en la otra parte está coloreada en negro, que normalmente se asocia al color negro con oscuridad o maldad. Entonces, este símbolo lo conocen diferentes sociedades y distintas culturas. Y básicamente tiene el mismo significado. Y para ir terminando, vamos a hablar acerca de los íconos. Y son aquellos que representan un objeto de manera realista. Que significa que las imágenes o los dibujos que se crean para tener un ícono no deben de salirse de la realidad. Entonces, si observamos este ejemplo que yo tengo aquí. Normalmente vamos a observar este ícono en la entrada de los sanitarios de un centro comercial, de una clínica, de un hospital. Varios lugares públicos utilizan este ícono para representar que ahí es el baño o sanitario de los hombres y el sanitario de las mujeres. Entonces, si se fijan y observan la imagen, estos representan de manera realista. ¿Por qué de manera realista? Porque esta es la forma básica de un hombre, por ejemplo, y de una mujer. Entonces, en los íconos no se debe de alterar la manera real de las cosas, de las personas o de los animales. Tenemos este otro ejemplo. Si usted observa, esto es una paloma que representa o simboliza la paz. Y si nosotros observamos en tiempo real una paloma, usted se dará cuenta que básicamente tiene esta misma forma. Entonces, el objetivo de los íconos es que representan de manera realista algo que nosotros queremos mostrar. Una vez explicado el tema, les doy la asignación y les explicaré la asignación de esta semana para cada uno de ustedes. Van a completar una hoja de trabajo sobre el significado de los signos y los símbolos. Esta es la hoja de trabajo. Primero van a comentar el significado de cada una de las imágenes que aparece aquí. Si usted no maneja el significado de cada una de ellas, tenemos cinco imágenes y a la par de cada imagen usted debe describir qué significa. Si usted no conoce el significado de cada una de ellas, usted puede buscarlo en internet, pero sería bueno que indaguen con sus familiares, con sus conocidos y vecinos para saber qué significa. Entonces, básicamente lo que debe hacer es observar la imagen, la puede desarrollar en el cuaderno, incluso la pueden dibujar por su propia cuenta si no tienen acceso a impresiones. No es necesario que la impriman, simplemente la pueden trabajar en su cuaderno o en hojas apartes. Entonces, van a observar la imagen, van a pegar la imagen en la hoja o en el cuaderno donde trabajen y a la par de la imagen van a describir qué significa, es decir, qué significado tiene cada una de estas imágenes para ustedes. Y la tarea número dos es que ustedes van a crear un pictograma para la clase de artes. Si retroalimentamos, el concepto de pictograma es una imagen que quiere darnos a entender algo. No lleva letras, no lleva señales, ni logotipos, ni un pictograma, simplemente es un dibujo o una imagen que nos quiera representar algo. Entonces, ustedes van a crear un pictograma para la clase de artes. Bien, les recuerdo que las asignaciones deben de ser enviadas los días viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Pero, si usted durante la semana tiene alguna duda o consulta sobre el tema o la asignación de esta semana, usted puede escribirme a mi número personal de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Le deseo que tenga un bonito lunes y una maravillosa semana. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Muchas gracias.